¿Sabías que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 19 de agosto como Día Mundial de la Asistencia Monetaria? Esto es para rendir tributo a las personas que han arriesgado o arriesgan su vida por personas que han sido afectadas por libres causas en el mundo. México necesita personas solidarias, respetuosas, bondadosas, con valor, vocación y amor a todo lo que hacen. México necesita de ti y de todos.